bienvenidos una vez más a cabezónico del podcast esta vez tenemos una invitada súper de lujo con un episodio un poco diferente a los demás con una historia inspiradora también pero una historia también que bien que viene siendo algo controversial ella me encantó su actitud cuando la cuando la invité a participar al podcast ella me dijo una vez si va nos pusimos de acuerdo le envié las preguntas y dijo órale va este yo soy muy directa con lo que soy con lo que hago y pues a mí lo que me sorprende y la razón real por la cual la la invité es porque pues fuera de que tenga su hobby fuera de lo que sea lo que hace pues se necesita mucho valor valentía y pues muchas veces nosotros necesitamos escuchar de alguien más qué es lo que se necesita para poder hacer lo que sea lo que a ti te gusta hacer tener el valor y simplemente salir de esa zona de confort el día de hoy tenemos a stefi alcaraz muchas gracias por haber venido aquí al al podcast de cabezónico antes que nada stefi pues bueno te quería preguntar quién eres tú de dónde eres ahorita me estás diciendo de todas tus nacionalidades qué onda contigo ok yo soy stefi alcaraz soy venezolana tengo 29 años llegué a república dominicana en el 2016 este llegué trabajando en un barco como chef porque soy chef ok ok este trabajé ahí aproximadamente un año estuve en la romana trabajando después me fui con ese barco a las islas trabajando como chef también trabajabas de chef adentro de un de un yate particular sí un yate privado órale sí este y nada me enamoré de la república dominicana dejé ese trabajo pero volví y en este cuando volví volví a punta cana como tal que es donde de residuos ahora y donde sigo practicando mi profesión como chef ok pero desde mi casa o sea hago catering no no trabajo para un hotel no trabajo para una empresa no trabajo para un restaurante nada o sea tú lo haces en tu casa en tu casa es que haces el trabajo de cocina sí ahora y qué tipo de qué tipo de clientes tienes bueno trabajo por ahora únicamente con los barcos que salen a pescar de la marina capcana sí entonces yo les yo les hago el desayuno el almuerzo la cena ok a todos los pescadores ok oye este figura si cuéntanos cómo cómo fue que se desarrolló este este hobby tú le dirías es un hobby lo que tú haces sí cómo cómo fue que comenzó todo eso a ver este no sé si recuerdan aproximadamente no sé como cuatro años que insaran se puso bien como restrictivo con todo y todo lo denunciaban de hecho creo que instagram estaba instagram y facebook estaban en corte fueron a juicio por muchas cosas que que no se pasaban internamente de verdad no tengo ni idea ok este justamente en ese momento mi cuenta empezó a crecer un montón porque tuve varias colaboraciones con fotógrafos importantes ok mi cuenta empezó a crecer se disparó se disparó pero en ese momento sólo tenías fotos sexys no en ese momento ya trabajaba para fan centro ok pero qué es lo que pasa yo veo que instagram se empieza a poner restrictivo y digo ok si igual yo monto mis fotos en un traje de baño y sabes y mis fotos en lencería y no sé qué cosa y no o sea no recibo nada de esto y ya instagram se está poniendo restrictivo porque no venderlo o sea porque no monetizar este contenido cuando en realidad lo estoy regalando en instagram claro este se habló con mi pareja mi pareja dijo sí o sea porque no monetizar igual lo que sabes lo que todo el mundo está viendo en instagram pero que paguen por verlo claro entonces así así empezó así fue que empezó así empezó fan centro o sea tuviste el apoyo full de tu pareja 100% oye porque subías esas fotos así así sexys porque me gusta porque no no o sea para mí esa fotografía no es una cosa de morbo ni nada eso me parece el cuerpo de la mujer en todas sus presentaciones arte ok o sea porque hay muchas personas que me dicen no porque es que tú entrenas no porque es que tú estás buena por así decirlo porque así es como me lo dicen no es que tú tienes un cuerpazo pero es que hay público para todo claro y obviamente es así yo entreno y me cuido y todo pero hay público para todo sí 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 o sea yo vi estaba viendo cuáles son las tops de personas o chicas que tienen más suscripciones y tú te imaginarías que son así unas chavas de no manches pero no es como tú dices hay de todo tipo de cuerpos hay todo tipo de la estoba a nivel mundial y hay público para todo a todo o sea cosas que no tú ni siquiera te imaginas hay público para eso o sea no tienes no tienes que estar buenísima como dicen por ahí para para entrar en en el mundo de sea fan centro o sea otra plataforma para vender contenido ok tú utilizas fan centro yo uso fan centro siempre lo utilizaste siempre lo utilicé o estás contenta con el servicio súper contenta porque aparte es un servicio más personalizado o sea tienes atención 24 7 no como otras plataformas que tienes que enviar un correo tienes que esperar de no sé cuántas de 48 72 horas para que te respondan o te solucionen un problema que estos tienen un chat 24 7 activo para resolverte cualquier tipo de inconveniente aparte tienes como un o una coach privada para ti o sea que tienes hasta su número de teléfono como que mira me está pasando esto resuélveme así o mira no entiendo esto de la plataforma ayúdame una videollamada vamos a resolver esto videollamada sí ahora sí súper personalizado súper personalizado wow oye y se puede saber cuál es el cut que se llevan ellos o sea de un cien por ciento veinte un veinte se puede ser tu agente sí todo eso veinte o sea yo me quedo con no está mal no está mal y en realidad es lo que manejan la mayoría de las plataformas por no decir todas ok 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 oye qué es qué es lo que lo que más disfrutas tú de hacer ese hobby es lo que más te gusta es súper divertido el tema de crear el contenido es súper divertido eso eso te encanta me encanta o sea el tema de las fotos escoger qué me voy a poner no es fácil porque todo el mundo dice eso es un trabajo fácil no crear contenido no es fácil porque porque es abrumador también abrumador en qué sentido llega un momento que dice ya vas yo no espérate hoy no me siento con ganas de hacer nada claro si hay veces que no te sientes tan sexy no hoy no estoy cansada no quiero hacer nada y tú dices ah pero es que lo tengo que hacer ya entiendes bueno claro también depende del servicio que tú ofrezca por así decirlo porque hay gente que se dice yo monto fotos todos los días entonces la gente compra como que esa suscripción de tu pongo foto todos los días ya o bueno exacto por eso digo depende del servicio que ofrezca pero lo más divertido es eso o sea por ejemplo yo tengo un fotógrafo que se convirtió en mi amigo mi hermano mi familia y es súper divertido crear contenido con él ya 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 eso es como la sinergia que tienes con alguien de tu equipo 100% oye esa y esa porque me imagino que es mucha creatividad la que tienes que tener porque vas viendo como tendencias de lo que es la que le gusta la gente que si la playa que si la piscina que si el exacto no y el público o sea tus suscriptores o sea que te piden tus suscriptores entonces tú tienes que estar viendo porque hay cosas por ejemplo bueno que esto no es para todo el mundo pero tengo un grupito de suscriptores que le gusta esto entonces es algo más personalizado o algo más privado para ellos ya 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 el tema de las manos el tema de los pies sí verdad hay mucha banda que le encanta increíble es increíble pero yo entiendo que hay personas que no le gusta sí 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 o sea no mira no cero entonces eso no es un contenido como para todo el mundo esto es para el grupo de personas que le gusta esto a ti qué tipo de contenidos de lo que más te gusta crear si supieras que no me encantan tanto los indoor me gusta más el tema de la playa porque yo soy tú eres súper playera 100% es súper sport y spice sí o sea y a mí me gusta los exteriores 100% la playa del mar no me siento tan segura creando contenido en interior pero sí a qué te refieres no me siento tan segura a ver porque yo lo escucharía yo diría no manches yo nunca haría nada fuera a mí me siento más seguro en una habitación ok a qué a qué te refieres yo me si yo a ver no sé cómo explicarte esto yo me siento segura con mi cuerpo la desnudez me encanta ok o sea yo es que no no tienes pudor no 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 es simplemente me gusta o sea la desnudez oye pero perdón que te interrumpa tú eres venezolana pero me dices un momento que eres italiana también parte de mi familia es italiana por eso tengo porque los italianos son mucho más open-minded que los venezolanos en ese sentido no sí pero yo me crié yo me crié toda la vida en venezuela y eso también los genes son los genes sí pero sí o sea yo me siento súper segura por ejemplo a mí tú me dices a una playa mira toca quítate la ropa vámonos de esto hay o sea es un chiste con mis fotógrafos porque me dicen a stefan o sea no puede ser que me vayan a regañar otra vez porque te empelotaste aquí en esta en esta playa en esta playa que no se puede entiendes o sea una anécdota en los eeuu llegamos a una playa que no se podía pero la playa estaba vacía nada creamos fotos con traje de baño y tal de hecho estábamos con una amiga creando contenido este y le dice bueno llegó la hora y tal y él no termina de decir llegó la hora cuando ya yo me quité toda la ropa porque me encanta este y llega un seguridad mire que por favor que la ropa así se está en eeuu hay playas mudistas sí sí hay sí hay pero esta no era oye este fotógrafo él vive en eeuu vive en los eeuu entonces cada vez que tú haces contenido tiene el que venir yo voy ah tú tu contenido lo haces allá sí no lo haces dominicana no o sea el mío que yo hago yo sí que sí con mi teléfono y mis herramientas y tal sí pero el contenido profesional sí de fotografía profesional yo lo hago en los eeuu wow es una inversión entonces sí y vas a playas y todo lo que es outdoors allá outdoors y también hacemos indoor ok y este fotógrafo es exclusivamente para este tipo de contenidos no 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 y de verdad lo recomiendo con los ojos cerrados ajá este es un amor su fotografía es impecable como se llama kevin miuma kevin miuma miuma es venezolano es venezolano se conectaron así nos conocimos en pan en pandemia por instagram sí y es yo siempre digo es lo más bonito que me ha regalado instagram kevin y su familia porque yo ya me siento parte de su familia y ellos me adoptaron también también espectáculo una una esposa espectacular una niña espectacular ajá wow ya es parte de mi familia wow oye y bueno tú haces tu contenido allá pero vives en punta cana sí punta cana como dicen los dominicanos esto es un patio aquí todo el mundo se conoce sí tú qué onda con eso o sea cómo cómo has tenido que bregar que trabajar ese es en sentido de que pues todo el mundo te conoce y ya y saben lo que haces te ha llegado has llegado a pasar algunos momentos incómodos por la gente o algún tipo de comentario que te hayan hecho o algo así o cómo tú manejas eso bueno de verdad como decimos los venezolanos yo me baño en vaselina y todo me resbala porque yo sé lo que hago sé quién soy sé que no le estoy haciendo daño a nadie no me estoy metiendo absolutamente con nadie de verdad sí sé de comentarios que han hecho no directamente o sea a mí nadie me ha llegado nadie directo directamente pero atrás pero atrás sí y entonces entra el tema de la hipocresía sí claro porque obviamente me llega a los vídeos no que fulanito dijo que o fulanita dijo que qué es más es fulanito o es fulanita quiénes quiénes son los que más viborean o cuchichean son hombres o mujeres hay mujeres pero también hay muchos hombres así sí pero lo hacen atacando o lo hacen con morbo lo hacen atacando pero yo creo que hay algo atrás de eso como que no sé si no sé lo que quieren lograr o no sé si si se quieren hacer notar porque sabían que me lo iban a decir de verdad que no lo sé pero si la mayoría y la mayoría de los comentarios que me llegan por instagram sí son de hombres atacando como diciendo o criticando algo así son de hombres mira sí o sea las mujeres destruyen mucho por instagram pero yo no tengo o sea en mi instagram sí puedo contar con los dedos de una mano y creo que o sea no sé creo que no me acuerdo ningún comentario directo de una mujer que me haya atacado por instagram más son los hombres sí y son cuentas falsas o son no hay cuentas obviamente sí hay sus cuentas falsas pero también hay cuentas que un nombre apellido ahí te tiran 100% o sea que quien está de esto que seguro detrás de esto y en sugar y tal no oye tú tú que le pudieras recomendar a alguna alguna persona fuera que se quisiera hacer este hobby fuera que quisiera hacer algo controversial alguien que está con falta de valor para hacer algo como lo que tú estás haciendo que tú le pudieras recomendar a esa persona ok si tienes las ganas de hacerlo y tienes las posibilidades de hacerlo hazlo pero soy muy sincera y te o y les digo seas mujer seas hombre contenido que entra a internet no hay manera de bajarlo se queda forever se queda forever entonces qué es lo que pasa tú entras a esta página tú montas tu contenido tienes que estar bien clara o claro la rama que vas a seguir ok o sea mira yo quiero con crear contenido así o mira yo quiero contener con crear contenido más explícito sí o mira yo me voy directo más hardcore ya eso tú decides qué vas a hacer dependiendo de lo que tú quieras como te sientas ya eso es decisión de cada quien y me imagino no sé del público que tú tengas contenido que entre internet no sale o sea eso que se me filtró una foto voy a borrarla de dónde la vas a borrar eso no se borra o sea ya se filtró se filtró entonces tienes que estar seguro o segura de lo que vas a hacer porque una vez que entras pues ya eso está ahí claro toma su tiempo como te dije no es fácil crear contenido eso no es que ya me tomé una foto ya lo subí no eso no es así o sea y más que todo yo creo que la clave de esto es organizar tu contenido mira subir esto y tal y sabes y tener y tener como tu sello o tu personalidad en tu página o sea porque no es como que fulanita subió esto yo también lo voy a subir pero va contigo va con tu línea claro sabes sí 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 o al menos que tú digas bueno me pidieron esto bueno lo voy a hacer o bueno voy a hacer algo diferente chévere pero algo que vaya con tu línea o sea tú puedes tomar ideas de las demás o de los demás pero siguiendo lo personaliza exacto ok siguiendo tu línea entonces tu tip sería como ser consciente de que eso va a quedarse ahí si lo quieres hacer tienes las posibilidades perfecto hazlo otra cosa yo como te dije yo lo veo como un hobby porque muy bien que esto esté funcionando ahora y tiene tres y cuatro años funcionando siendo un boom perfecto llevas tres cuatro años yo llevo desde el 2021 llevo tres años chévere fino pero yo tengo mi trabajo sí porque el día de mañana esto lo cierran como hace poco pasó que only fans lo iban a cerrar y la gente pasó a fan centro tú no sabes si el día de mañana esto lo cierran y digo y ahora qué hago o sea no tengo otra entrada claro 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 no generó más dinero sí por eso este es mi hobby que lo monetice buenísimo sí 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 pero yo tengo mi trabajo oye y hay gente que haya perdón que haga contenido y que no muestre la cara sí hay gente sí hay gente y son muy exitosos son muy exitosos sí o sea solamente del cuello para abajo y no del cuello para abajo o sea hay gente que sí hace el cuello para abajo pero hay gente que se que se borra la cara que se borra la cara exacto exacto bueno hay una página ahí bien famosa de contenido para adultos y ellos son del top o sea es una pareja que hace contenido y son del top y ellos empezando empezaron y todavía nadie les conoce la cara nadie les conoce la cara y son del top a nivel mundial top a nivel mundial y nadie les conoce la cara wow no pues esa sí está buena sí 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 oye y hacen hardcore pues no es sí no me imagino son pareja exacto le dan con todo sí oye y cuando tú decidiste hacer esto eh ¿cómo se lo comentaste a tu familia? dices porque es que tu pareja te dijo bah sí pero tu familia hermanos tienes hermanas tengo eh una hermana de 24 y otra de 11 añitos ok ¿y tú cuántos años tienes? 29 29 ¿y padres? sí papás son divorciados eh yo ese tema nunca lo hablaba con mi papá nunca por cierto papá hola papá nunca lo he hablado directamente con papá mamá sí de hecho mamá al principio recibía mis pagos porque antes mis pagos eran por cheques este ¿les llegaban ellos los? a mi mamá a tu mamá claro y mamá ay hija ya te lo voy a depositar mamá feliz sí 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 ella es feliz depositando los cheques tu mamá buena onda chévere feliz ¿de tu familia quiénes son? quiénes el italiano mi mamá y mi papá también tiene parte de su familia italiana ok 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 la única que no es italiana es la mamá de mi papá ok y le llegaban los cheques a tu mamá a mi mamá en Venezuela no en Estados Unidos ella vive en Estados Unidos ella vive en los Estados Unidos mi papá vive en Venezuela ah ok sí y mi mamá recibía los cheques feliz depositados y tal de hecho mi mamá mi mamá tiene tanto problema con esto ajá que mi mamá veía que medio bajaba el monto de los cheques ¿qué está pasando? así estás descuidando la página órale órale qué buena onda sí sí mi mamá tiene cero problema con eso mi mamá sabe lo que hago sí sí o sea de hecho yo le he abierto mi fan centro de mamá y se lo he mostrado sí sí o sea mamá no tiene y con tu papá nunca lo has hablado nunca lo he hablado con mi papá ¿y piensas hablarlo o piensas no? no sé él tampoco me ha tocado el tema así que pero así ya haciéndose así ya y no pero y nunca sabes me ha tirado una pullita ni nada nada ni una pullita nada nada él relajado ok perfecto vamos así está tranquilo ya sí déjalo así oye y con tu hermana bien 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 de hecho mi hermana estudió fotografía y está ahorita loca crea contenido conmigo ah sí sí órale hacer trabajo en equipo claro wow oye y cómo cómo te sentiste tú o sea cómo porque una cosa fue de pasar de estar en Instagram subiendo fotos sexys y que empezaste a tener tus followers a decir voy a capitalizarlo ¿cuánto tiempo se tardó en que tú comenzaras y empezar a y empezarte a sentir y decir wow o sea me está yendo bien enseguida enseguida claro no manches yo creo que la gente lo estaba esperando en serio sí cuántos cuántos seguidores tenías en Instagram en el momento en el que tú comenzaste te acuerdas más o menos yo creo que tenía aproximadamente los que tengo ahorita ajá y en lo que empecé o sea eso se multiplicó pero enseguida de hecho mi cuenta me la cerraron te la cerraron ajá mi cuenta tuve que crear una nueva sí mi cuenta me la cerraron con 60 mil followers no manches sí 60 mil followers reales sí reales o sea a mí me impresiona como yo estoy un súper novato en esto yo acabo de abrir mi Instagram hace menos de un año ok y ahí voy ¿no? y veo muchas ya he visto ciertas cositas y veo mucha gente que tiene 15 mil followers 20 mil followers y entras y ves su contenido y no hace sentido ¿sabes? tiene 20 likes 30 likes yo digo a ver yo tengo estos seguidores tengo estos likes pues más o menos ¿no? más o menos es el 10% de tus followers ajá lo que tú tienes que tener en likes en likes ahora en views de reels ya ahí tú lo ves más real más real mucho más real entonces tus 60 mil eran reales 100% y te cerraron la página ¿por qué? ok este porque empezaron a denunciar mis fotos fotos yo me empecé a cuidar ajá cuando vi que Instagram se puso restrictivo empecé como a ocultar fotos para evitar eso porque de repente me despertaba en la mañana no que te bajaron esta foto porque no cumple con las con las normas de Instagram y yo pero que una foto en bikini normal en una playa aquí en Punta Cana o sea no tenía nada absolutamente nada explícito en nada porque en realidad yo no subía contenido explícito en Instagram porque no se puede sí o sea mis fotos eran en bikini ok bien este y te dan tres oportunidades estaban ahí estaban o sea de verdad se te ve la uña del dedo como el béisbol o sea a tres y out fuera wow se te ve la uña del dedo y ya o sea y yo pero o sea la foto que me bajaron yo te la muestro no sé si después la quieres poner con la que me cerraron Instagram es una foto mía con un traje de baño normal agarrando una tabla de surf esa fue la última foto que me denunciaron y por esa foto me cerraron Instagram y aparte alguien te la denunció sí claro porque no es que no es que Instagram tiene un equipo cuenta por cuenta a ver que va a subir este fío y no eso fue que alguien la denunció y eso va a revisión y bueno y el que estaba en revisión y ese fue tu tercer strike sí wow y fuera fuera por completo fuera por completo eh supuestamente tenía opción a a recuperar la cuenta pero justamente en ese momento eh meta por así decirlo que esto estaba en juicio y estaba el servicio al cliente estaba caído ya y el servicio al cliente de meta duró caído más de tres meses entonces ya es un mundo ya tuviste que hacer otra ya ya y intentaba sí de ser otra vez yo sí había dicho justamente dos días antes que yo o sea me podían cerrar la cuenta que me iba a abrir una cuenta paralela que por favor me siguieran y esa fue la que pero igual o sea no tenía nada porque todo el mundo ah sí siguen por aquí ah sí mañana la sigo sabes cuando te lo cerraron tú ya habías comenzado en en fan centro sí sí o que te la cerraron tú ya tú ya estando teniendo tu página claro entonces claro ahí también tuve una herramienta para decir mira me cerraron esta cuenta sí abranse la otra anda anda a seguirme pero bueno entonces fue inmediato el éxito de una vez sí o sea yo que wow ya la gente lo estaba esperando sí 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 órale sí oye y te reconoce la gente en la calle sí me ha pasado sí te ha pasado aquí en dominicana o en otro país me ha pasado aquí en dominicana y me ha pasado en los estados unidos también y se te acercan y te dicen tú eres stephi sí y que hay foto y hay gente que no se me acerca de hecho aquí me pasa mucho que no se me acercan por pena o algo así no muerto pero sabes pero no muero no muerto se pueden acercar yo soy chévere y me escriben enseguida por instagram ay te acabo de ver en el supermercado pero me da pena acercarte no acércate sí 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 o sea de verdad acércate porque me da más miedo que alguien me esté viendo y no sepa quién es claro claro sabes que me digan mira te vi tal acércate o sea hola stephi mira yo te sigo cualquier cosa pero acércate porque en realidad me da más miedo la mirada psycho así que te están siguiendo alguien me está viendo y que me digan mira te vi pero no te salgo acérquense acérquense sí 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 es que está dicen que ahora mismo está más cañón eso porque la gente como está más clavada con el teléfono lo que es la interacción real le cuesta más trabajo a la gente sabe qué chistoso como por mensaje de una vez pero en el vivo es este es más complicado sí me ha pasado en los Estados Unidos me pasó esto es algo cómico estábamos cruzando una calle íbamos mejor amiga mi pareja y yo y o sea por un paso peatonal nos agarró un semáforo un paso peatonal y yo no sé por qué a él le dio la locura de subirme el vestido que yo tenía puesto me sube el vestido y yo en plena calle y él me dice qué tanto aquí nadie te va a reconocer sí 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 tómala me llegó un mensaje a los cinco minutos en serio alguien te viene en el momento ahí me no vas a o sea yo no puedo creer que yo acabo de ver como José te levantó el vestido ajá y yo tú estás viendo que tocas decir no que nadie te va a reconocer estás viendo tómala o sea oye oye y eso y eso para ti como tú trabajas la parte de tu ego dejas que que el ego afecte o lo has tenido que controlar o te vale te vale madre la verdad la verdad la verdad cero no te importa nada yo sigo siendo la misma stefi o sea así como es ahorita aquí y me bajaba en la calle y obviamente no me bajaba arreglada porque yo me la paso todo el día en ropa de gimnasio para aquí y para allá o sea estás tranquila con eso sí no no cero cero oye que has tenido algún momento en particular en esta en esta etapa de tu vida con este con esta joven fan centro y toda esta carrera artística en la cual te hayas tenido que enfrentar con prejuicios y te haya a ti como puesto muy down esa experiencia ok no me he puesto down porque como te dije anteriormente sé quién soy y sé lo que hago así que los prejuicios conmigo de verdad que no no van ajá eh pero sí sí me he enfrentado con prejuicios aquí no pero sí de donde soy en Venezuela si es como que no porque ella hace contenido no porque no pasa nada o sea cuál es el problema sí sí sigo siendo la misma estefi y los que me conocen de verdad o sea mis amigos o sea cero problema pero sí sí me he enfrentado con esos prejuicios no porque ya te catalogan ya como coño sí la letra escarlata ella ya es niña mala es niña mala ajá y no y no cero ojo y de las mujeres que yo conozco que hacen contenido sí eh no son niñas malas no son niñas malas no son niñas malas o sea somos las más tontas del mundo sí o sea nos reunimos y la gente obviamente le pasará mil vainas por la cabeza claro de que estarán haciendo no sí o sea están de ñoñas comiendo galletitas y tomando juguito sí o sea nada de nada sí pero no escuchen eso si hacemos cosas mal porque si mejor que sí si mejor dios oye y de hecho va un poquito por ahí la siguiente pregunta cuál ha sido el comentario o bueno si el comentario o mensaje más extraño que hayas recibido o has tenido algún caso de alguien que se haya puesto así medio rarito en cuestión de stalker contigo no he tenido ningún stalker gracias a dios bueno que yo sepa ajá o que yo de verdad que nunca he sentido nada de eso pero raro bueno raro las cosas que piden ¿sabes? cosas bueno fetiches y cosas que que cada quien que la gente tiene sí pero nada nada del otro mundo o sea no he tenido nada del otro mundo ya 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 oye y a ti a ti fan centro te puede a ti garantizar que tu contenido no va a ser pirateado o no es garantizable eso no es de ninguna plataforma de ninguna plataforma no te lo hago garantizable y si has sufrido de pirataje no 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 o sea nadie bueno que yo sepa hasta ahora nadie se ha pasado se ha querido pasar por mi ni nada no me refiero a que se hayan robado tu contenido no si el contenido claro que se filtra se filtra claro que sí o sea los screenshots están de hecho fan centro está trabajando ajá en como whatsapp cuando mandas la foto que se puede ver una sola vez que tú le haces screenshot y se pone o sea te bloquea eso sí lo están trabajando ah ya para que no se filtre exacto sí porque hay muchas apps que como del banco que intentas hacer screenshot y en esa si te lo permite hacer el screenshot o no lo permite en fan centro ahora sí así lo permite sí y en la otra también ajá en todas ahora ya sí pero ellos están trabajando en eso ellos están trabajando en eso ya 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 qué es lo que pasa porque tú le vas a hacer screenshot a una página de internet o sea tú estás en safari tú estás en una página en internet tú no estás en una app porque ninguna app tiene el permiso perdón ninguna plataforma para adultos tiene el permiso de crear una app ah ya la app no existe ahora el ícono que tú ves en los teléfonos de las personas sea fan centro sea la otra plataforma es porque tú te vas al web page y tú le das añadir a mi pantalla de inicio mi pantalla de inicio entonces eso es el ícono o sea esas todas esas páginas fan centro su app no es una es realmente como un browser exactamente ah ok 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 no hay app porque las plataformas para adultos no tienen permiso para crear apps no tienen permiso para crear apps no órale qué curioso al igual que no pueden haber pagos por paypal nada de esa tiene que ser tarjeta de crédito tiene que ser tarjeta de crédito ok ok de hecho fan centro acepta tarjeta de crédito acepta bitcoin no sé qué otros métodos o sea depende del país donde estés te pone varios métodos de pago ok ok oye y ahora mismo tú con tu profesión de chef y tu hobby tú cómo cómo logras equilibrar eso o sea es equilibrable no es equilibrable cómo cómo lo haces tú sí este y por ejemplo yo separo muy bien o sea cuando yo tengo mis clientes de la comida sí que obviamente pueden ser también suscriptores en mi página pero yo o sea mi trabajo es mi trabajo sería mi trabajo y tal y fuera de mi trabajo ok ajá pero nada eso está una línea bien marcada bien marcada bien marcada o sea no hay manera de de cruzar esa línea ya 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 así fuiste tú desde un principio o como que sí desde un principio sí ya 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 porque yo trabajo con mucha gente en los botes y no claro y la mayoría obviamente son hombres o sea el 99% son hombres y si yo no marco esa línea se empiezan a pasar de confianzuras claro y tú eres así súper seca en el trabajo sí órale no soy seca pero sí o sea mi trabajo se respeta se respeta y ellos lo saben oye y tiene algo que ver porque para ser chef tienes que ser muy creativo y eso como tú o más bien tú crees que estás tú ahora mismo con este esto que haces explotando un lado artístico que tienes tú adentro de ti que lo traes tú desde chiquita o o qué qué estás tú expresando con este hobby sabes que sí puede ser pero esto nadie me lo cree pero yo era y soy súper penosa o sea yo ah sí ok yo podré ser muy abierta y todo pero yo soy penoso o sea a mí me dan pena algunas cosas sabes o sea tímida no sé por ejemplo tú me dices ahorita te fíjame tomate una foto me da pena o sea me friso toda no sé me da como de hecho mis sesiones de fotos son dirigidas o sea siempre ponte así dale relájate o sea no sabes no es no es no es tan fácil sí 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 pero sí ahora sí me encanta sabes me encanta una cámara sí vamos a tomar un foto pero yo necesito esa o sea por lo menos los primeros 10 minutos necesito esa como esa dirección para fluir sí sí lo necesito puede ser que sí sea ese ese lado artístico no sé como saliendo ahora porque a mí sí de hecho me gusta el tema sabes de las redes sociales obviamente antes yo odiaba salir hablando en un story ahora esa vaina a mí me encanta sí te da pena hablar a hablar tu solita 100% o sea yo no yo respondía por ejemplo hacía las preguntas en instagram y yo respondía foto y escribiendo o sea yo no iba a salir hablando en ningún momento entonces poco a poco ¿sabes por qué? ¿por qué? porque a mí no me gusta mi voz ¿no te gusta tu voz? no me gusta y ahorita la estás escuchando aquí la estoy escuchando sí 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 a mí no me gusta mi voz y me empezaron a decir tienes una voz muy bonita me encanta tu voz habla más tal yo coño y después que me empezaron a decir eso también personas o sea en la vida real coño tienes un tono de voz bonito coño me gusta tu voz y yo coño no estoy tan mal ajá y a mí no me gusta mi voz y empecé a hablar más y de verdad que o sea el engagement que eso crea con tu comunidad o sea no es lo mismo que la gente se siente a leer una foto a que te escuche porque eso es como o sea no sé como si tú y yo estuviésemos hablando acá sí 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 o sea eso es otro otro mundo sí 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 es pero es chistoso porque yo creo que la gran mayoría de la gente en un principio tiene esa cosa a veces algo psicológico que no le gusta la voz de uno mismo ajá cuando se escucha dices puta si me escucho yo bueno y menos la semana pasada que estaba fónica ah sí 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 que tuvimos que posponer la entrevista sí sí oye ¿tú de chiquita qué querías ser? ok yo de chiquita quería ser de chiquitica chiquitica quería ser veterinaria ajá después quería ser biólogo marino ajá eh hablé con biólogos marinos y me dijeron si tú quieres vivir de esto no es la profesión sí 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 o sea porque está cabrón eh no sí o sea esto es una pasión y ya porque la paga no es buena sí sí y yo bueno ya eso no me gusta es descartado descartado sí ok esto este cuento también lo he hecho hace hace poquito yo sabes que en el colegio te dicen cómo te ves en el futuro ajá dibújate cómo te ves en el futuro sí y eso me frustraba a mí un montón porque yo veía que todos mis compañeritos hacían el dibujo del típico escritorio traje maletín sí sí la oficina sí yo decía es que yo no me veo en una oficina ajá qué es lo que pasa mi mamá siempre estuvo en la casa o sea mi mamá fue full ama de casa mi papá nunca estuvo detrás o sea sí tenía su oficina pero nunca estuvo detrás de un escritorio como tal porque mi papá es fabricante de embarcaciones o sea de de botes ok entonces sabes yo no tenía eso como que ajá mi papá no mamá tampoco o sea yo no quiero estar detrás de una oficina o sea tú traes un trip muy cabrón con el mar ajá ¿no? sí sí desde chiquitica ajá entonces sabes yo decía coño o sea y me acuerdo que una vez se lo dije mamá como que esto es culpa de ustedes que yo no sé sabes que yo no sé para qué rumbo agarrar aunque no me veo en una oficina ajá porque ustedes como que no hacen eso ajá de fan center sabes eres libre de tu tiempo puedes viajar como tú quieras eres tu propia jefe eso está súper chingón eso está súper chévere sí y claro que es lo que pasa la sociedad de chiquito te dice que el maletín los libros de chiquito que te mandan alguien a trabajar y lo primero que te pones es alguien enchaquetado con corbata maletín corriendo para el trabajo sí 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 matan el emprendimiento desde niño claro claro entonces claro la sociedad o la educación lo que te pones es o sea tú vas a ser empleado de alguien o vas a ser dueño de una empresa pero tú sabes vas a estar y chévere el que le guste perfecto yo no soy así tus padres nunca te presionaron como para que te fueran no dijeron date nada jamás y tú contigo misma tampoco te presionaste no obviamente como chiquita cuando te digo tuve esa mínima frustración de que coño ajá me preguntan qué quiero hacer y no tengo claro qué voy a hacer sí de hecho ah dato curioso yo no freía ni un huevo ¿cómo así? ah de la parte ah ya o sea en mi casa sí yo no sabía cocinar ¿y cómo te volviste chef? ajá ajá este mamá se tuvo que ir del país yo me quedé con mi hermana y dije ok yo tengo que aprender y resulta que tenía unos dotes que yo no me conocía de hecho mi hermana era muy mala boca y conmigo aprendió a comer un montón de cosas entonces ahí empecé y dije ok esto me encanta yo me quiero pulir aquí aparte mi familia toda la vida ha tenido negocios de comida o sea mi familia siempre se cocinó sí pero yo por floja claro tengo la comodidad que me lo hacen no me interesa hacerlo lo hice pedí entrar en un curso de cocina que en ese momento en Venezuela estaba o sea era una carrera porque estaba inscrito en el ministerio de educación o sea que yo es una carrera como tal sí lo hice me encantó me gradué y justamente una semana después de graduarme fue que me salió el trabajo en el barco y fue que me vine o sea realmente ese ha sido tu único trabajo que has trabajado para alguien para alguien sí porque yo me acuerdo cuando yo te conocí tú fuiste de entrevista para atrás de vendedora de club vacacional ¿qué pasó ahí? yo me acuerdo claramente lo que te dije te dije perfecto espectacular este trabajo chévere las horas espectaculares pero yo no voy a venderle a alguien algo que no es que yo no compraría pero sabes no le quiero quitar el tiempo a alguien que a mí no me gustaría que me quitaran sabes no voy a hacer algo que a mí no ya eso fue lo que te dije ya me acuerdo perfecto sí 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 ya dijiste o sea fuiste como por curiosa a ver ese trabajo sí o sea porque me invitaron dale te va a gustar perfecto y obviamente también o sea por ejemplo yo salgo de lo de la cocina tempranito en la mañana o sea el nacional abre a las 7 yo a las 7 en punto estoy ahí ajá compro todo organizo todo en mi cocina para yo estar entregando ya a las 6 de la tarde todo ajá entonces sabes ya eso es el diario la mañana bueno cuando me salgo cuando la temporada es alta cuando la temporada es alta sí este entonces claro eso me consumía toda la mañana ajá y yo empezar a las 3 de la tarde claro claro para entregar a las 6 de la tarde tampoco era mi sí sí no era óptimo no era no órale no oye cómo cómo lo haces tú para lograr separar tu vida de fan centro con tu vida personal o simplemente no le das mucha mente a eso no le doy mucha mente no le das mucha mente a eso o sea cuando estoy en fan y de hecho ajá no lo manejo ni siquiera de la computadora yo manejo todo desde el teléfono todo desde el teléfono sí o sea muy pocas cosas manejo de la computadora o sea nunca tú me vas a ver sentada no todo desde el teléfono o sea que puedo estar a mí nada me cohibe ajá a menos que sea mi trabajo de la cocina nada me cohibe de yo poder entrar a a la plataforma sí y estar en una reunión o mira tengo un viaje lo que sea por eso eso es también uno de los pros de las personas que quieran entrar o sea tú tienes tu trabajo sí o x una entrada de dinero aquí sí en tu mano porque quién no tiene un teléfono inteligente ahorita claro 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 entonces ya eso es uno de los pros también oye tú que tú que consejo le pudieras dar a una persona que que le gustaría emprender y no tiene vamos a suponer que no tiene el valor para hacerlo porque tú no solamente estás emprendiendo en dos áreas sino una de ellas es bastante eh controversial controversial ajá qué consejo tú le puedes dar a alguien ok que que se atreva que se atreva que se atreva porque lo peor que puede pasar es que no te guste y digas esto no es para mí ajá entonces es mejor atreverse y decir ok lo intenté no me gustó a que siempre estar con la duda y si lo hago y que hubiese pasado si empezaba hace un año ajá y por qué no lo hago o sea hazlo ahora atrévete si no te gusta te retiras y ya tú alguna vez te dio eh así pensamientos de arrepentimiento nunca te ha dado jamás 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 ok ok estás con todo sí yo estoy bien segura de lo que hago sé lo que manejo sé exactamente el contenido que quiero crear y hacia dónde me voy a dirigir tengo mis límites cada quien tiene que tener sus límites hay gente que no tiene límites lo respeto perfectamente yo tengo mis límites y sé el público que tengo lo que quieren y hasta dónde yo llego ya 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 hay hay alguna hay algún ritual que tú hagas para prepararte de manera mental o emocional antes de crear contenido nada es de algo ya yo soy bien como sí crudo en eso es como no nada no hay ningún ritual no hay ningún ritual no hay ningún ritual cero ya vamos a crear contenido ya se creó contenido ya le y le das para allá sí hay hay algún alguna meta o algún lugar que tú quisieras llegar con este hobby tuyo o simplemente estás viviendo el presente como te digo viviendo el presente no sabemos cuándo esto deje de funcionar porque puede que funcione toda la vida como puede que deje de funcionar así como hay muchas cosas sabes que por ejemplo la inteligencia artificial le está quitando el puesto a muchas cosas que de hecho ya hay páginas de contenido para adultos que es una modelo de inteligencia artificial yo vi había alguna que crearon en Barcelona una de pelo rosita que le crearon que le crearon su página en OnlyFans y creo que estaba facturando 10 mil dólares al mes una cosa así de inteligencia artificial es una locura es increíble eso es una locura ¿tú qué piensas de eso? como te digo hay público para todo ajá quizás tú dices coño esto es algo de inteligencia artificial que lo puedo conseguir hasta en internet me meto en cualquier página pero hay otra persona que dice no por ejemplo la gente que le gusta las cosas por ejemplo las comiquitas el cosplay o algo así capaz le atrae eso a la inteligencia artificial otro no otro dice coño no me da más moro esta Eva que sé que es real en cambio hay gente que le gusta esto hay público para todo hay público de lo que le gustan las gorditas que le gustan las flaquitas que le gustan no sé las culonas las que no tienen culo es así sí 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 hay público para todo oye tú tuviste que hacer como una investigación sobre todo este mundo antes de entrar yo a medida que van pasando los días yo ah es que esto es esto sí es que es esto es esto nunca le has dado como mente para querer averiguar de más ok me ha llegado gente como que mire tú haces esto yo que es esto ¿qué es eso? ya va y rapidito no o sí sabes porque hay nombres que yo no sé que yo no manejo terminologías exacto que yo no manejo porque no sé o sea es como que gente bien seria o sea se toman su su fetiche bien serio con una terminología que yo digo ¿qué es esto? ajá y yo busco y ya ok perfecto o sea es una tontería pero ajá no me sabía ese nombre ahora ya sé ahora ya sé oye ¿tienes alguna experiencia o sí una experiencia más bien o alguna vivencia que te haya sucedido con algún fan que haya sido muy gratificante para ti ok o qué tipo de interacción con tus fans son para ti más gratificantes si supieras que hay muchas personas aunque no lo creas porque yo tampoco lo entiendo que se suscriben solamente para poder hablar conmigo yo no quiero nada sexual yo no quiero nada nada ajá simplemente quiero hablar contigo ¿por qué? porque por Instagram no me respondiste y esta es mi herramienta o este es mi único canal para poder hablar contigo directamente órale ¿cómo estás? ¿qué hiciste hoy? ¿cómo te fue en tu día? coño yo he tenido un día de mierda coño me siento mal ¿qué haces? está así ¿en serio? ¿y se pueden chatear contigo? normal ¿necesitan a alguien? como el amigo así mismo así mismo y ni siquiera se pasan delante nada muy respetuosos 100% órale y a veces yo sí les digo porque coño están pagando una suscripción o algo así y yo les digo como que mira aquí puedes hablar un poquito más pues de lo que tú quieras no yo solamente vine a hablar contigo ¿sabes? para una conversación porque por Instagram nunca me respondiste o el DM nunca salió o lo que sea órale sí wow oye ¿y tu pareja se toma eso bien? ¿cómo se lo toma? sí, el relajado el relajado sí el relajado sí, no le da mucha mente no le da mucha mente oye, que súper buena onda ¿no? a tener ese apoyo porque me imagino que no es fácil bueno de verdad que nunca hemos o sea, tenido un problema por eso o algo así a él sí le han llegado comentarios como que queriendo ponerme en mi contra y él corta de una sola vez órale órale qué interesante oye ¿y has pensado qué va a suceder o más bien tú tienes pensado algún día ser madre? sí ¿y cómo ves que en ese momento tu vida? pero todavía no todavía no pero cuando pase que lo has pensado no sé no sabes no sé tengo una amiga que está pasando por eso justamente que quiera contenido sí y está embarazada está embarazada este entiendo que lo paró por ahora no sé si lo seguirá ya cuando cuando tenga su su bebé su bebé pero es tu experimento ¿no estás viendo a ver cómo ella ya le voy a escribir cuando salga de acá cuéntame qué tienes pensado pero si por ahora no sí yo estoy relajada ahorita con el tema de la maternidad por ahora no ¿y has tenido o has pensado hacer algo más allá de Fan Centro? me han llegado propuestas pero no sé creo que no o sea como te digo yo tengo mis límites o sea cuando me preguntas algo más allá de Fan Centro es otra plataforma o sea algo más hardcore algo entre más hardcore o de mayor difusión es que no me interesa porque lo de mayor difusión ya se pierde en eso en lo de mayor difusión yo entiendo sabes aquí yo tengo como más control porque yo soy la que maneja absolutamente todas mis plataformas o sea por plataforma que de verdad sea mía porque yo no tengo yo tengo twitter que ahora es ex tengo instagram tengo tiktok que no lo uso mucho pero está ahí facebook pero ajá facebook ya quedó con la historia pero ajá no importa ahí quedó el facebook familiar el facebook familiar sí y tengo Fan Centro y esas todas absolutamente todas mis plataformas las manejo yo o sea no hay nadie que toque mis cuentas ya te gusta o sientes que es necesario tener el control en este rubro claro que sí yo todavía lo puedo tener yo entiendo que las que tienen millones de de suscriptores y millones de followers bueno entiendo que necesitan otras manos para para responder claro pero a mí me gusta eso aparte siento que si el suscriptor está pagando por Stefi él quiere que sea Stefi la que esté ahí sabes o sea respondiendo cualquier cosa o sea interactuando con Stefi también siento que es muy delicado porque hay gente que se presenta con nombre y apellido mira soy fulanito de tal y es muy delicado él que esa persona esté hablando con alguien más que no sea yo claro sabes y hay intercambio de información sí que sea privada sí y entonces quede en las manos de alguien más para mí eso es o sea una falta de respeto para la persona que está confiando en mí claro y está entrando a mi plataforma porque cree que está hablando conmigo o sea no va a pasar es casi obvio que la gente que tiene ese número de fans ya muy muy grande maneja ese tipo de chats ellos tienen ellos tienen plataformas o sea tienen empresas que se encargan de eso qué cabrón y gente trabajando 24 7 en tu cuenta o sea tú cubres el turno de tal a tal después entra otro sí porque mi cuenta siempre tiene que estar activa en cuanto le escriben alguien tiene que alguien tiene que responder enseguida 24 7 wow hay empresas que se encargan de eso yo no tú no y ha sido el crecimiento de tus seguidores en fan centro se ha mantenido estable porque me imagino que puedes pagar un mes y te sales y se ha mantenido estable o ha incrementado o incrementa paulatinamente paulatinamente hay hay periodos hay temporadas que sube increíble pero siempre cuando baja siempre se mantiene se nivela nunca sí nunca he tenido como que wow o sea porque sube demasiado porque sube de madrazo porque personas que encuentran mi perfil o se hizo viral algo sabes entonces entran ajá no has podido a ver qué fan centro también tiene uno de los pros es que ellos mismos te hacen publicidad ajá o sea ellos mismos porque a ellos les conviene tráfico en tu cuenta o en todas las cuentas y ellos mismos generan tráfico a todos sus modelos o sea ellas mismos te hacen publicidad en otras plataformas fan centro solo manejan modelos mujeres o no todo de todo tipo ellos manejan también lo que es parte del marketing sí ellos te manejan el marketing siempre y te y te publican en sus redes sociales a cualquier red social que tengan y aparte tú ellos como que comparten tu link para que gente entre a tu perfil en muchísimas otras plataformas obviamente de adultos ok claro claro pero tú no has podido detectar aún qué es el hecho de que te dé un subidón considerable cuando promociono o sabes tengo algún tipo de descuento o algo así para las que manejan este tipo de plataforma si ustedes no tienen twitter que hoy en día es ex ábranse un ex o sea la cantidad el tweet el ex es increíble el tráfico que genera eso para las plataformas para adultos porque en ex no hay censura claro entonces tú puedes publicar lo que tú quieras ahí y eso genera un tráfico enseguida y te puedes ir viral rapidito o sea la gente un comentario un like un retweet eso es enseguida enseguida hay cero censura cero censura es intumbable el ex exacto tú lo utilizas eso como un canal de mercadotecnia fuerte sí porque por instagram es un poco más agresivo lo que haces en ex quizá sí más directo sí o sea las promociones que yo hago en instagram son fresitas exacto sí ya por ex te puedes ir a una promoción más fuerte ya 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 que te dices coño ya va yo quiero entrar a la otra plataforma para ver qué coño fue lo que subió sí sí en cambio en instagram es como ok algo más sí claro pero ya por eso yo siempre digo vayan a twitter oye qué pasó con instagram ahora ya le bajó un poquito le bajó un poquito de hecho ya el tema por ejemplo de los pezones tú puedes mostrar pezón full en instagram y no te bajan full full pero entiendo que tiene que haber algo es que no se ha visto tantas cosas o sea he visto modelos que publican full pezón y no se lo bajan pero unas que agarran como con un see through y se ve un poquito pero unas que agarran o sea completamente sin nada pero entonces se ponen como un bebé porque el tema de amamantar está eso sí se puede eso sí se puede entonces claro un bebé de mentira pero lo hacen para poder mostrar completamente desnudez un bebé de mentira exacto es una locura es una locura no manches sí wow wow pero sí es como de verdad que para hacer publicidad promociones de tu página es súper bueno súper bueno oye tú estás en un nivel de ingreso ahora mismo a través de fan centro el cual si tú quieres te permitiría te permitirías dejar la parte de chef 100% 100% 100% y la gente me dice ¿por qué no lo dejas? porque a mí me gusta trabajar ya o sea el ocio no puedo estar ociosa en mi casa no puedo eso sí yo organizo mi tiempo bien para poder tener tiempo libre pero que hago mi tiempo libre así sea una hora yo me voy para la playa tomar sol ¿sabes? paso tiempo con con mi perro lo que sea pero no es que estoy ociosa en mi casa sin hacer nada porque eso me vuelve loco o sea el momento de estar ociosa es porque lo tienes programado esa es mi hora de ocio porque ya le chingué ya cociné ya hice esto exactamente o sea realmente realmente lo estás haciendo también por tener tu profesión pero para mantener como un sí 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 no hay que me gusta también un orden o sea me encanta por ejemplo ayer me llegó un mensaje wow le puedes hacer competencia a en este caso cinnamon que hice unos cinnamon rolls sí o sea este fiesto está divino eso me genera un placer a mí o sea que la gente me diga qué rica estaba tu comida sí claro o sea ese es espectacular sí 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 o sea me gusta que la gente se disfrute mi comida claro es como mi lenguaje de amor me encanta claro me encanta cocinar sí 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 oye Steffi y pues bueno ya para ir cerrando tú 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 tienes algún tiempo estimado en el cual fuera de que algún día FanCentro vaya o no deje de de seguir trabajando bien tú tienes un tiempo estimado para seguir haciendo esto o no no estás estás de manera indefinida exacto si algún día ya quiero dejarlo o me aburrí o lo que sea pues obviamente lo tendrá que anunciar y con un tiempo porque hay gente que tiene una suscripción paga ajá sabes yo por ejemplo yo ofrezco un mes dos meses seis meses y un año ok sabes yo no dejaría guindada a mi gente o sea ah tienes suscripciones de un año también sí y tienes varios así sí varios de un año sí eso es mucho engagement no sí a qué crees que se deba esa gente que paga por un año pues nada que sabes obviamente es mejor precio ah les haces un descuento sí es mejor precio ajá y ya se olvidaron pagaron un año y estoy un año suscrito al canal de Stefi oye qué has aprendido tú en el arte de la negociación con todo esto o en el arte de los negocios pero que te dicen en FanCentro eh sí 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 obviamente te van a querer o sea como engañar no qué tal que por favor que esto que yo te doy un poquito más no o sea yo soy bien ¿en qué sentido? en muchas cosas o sea véndeme esto y yo te pago tanto o sea que le hagas publicidad no a un suscriptor a un suscriptor yo soy bien ajá mira esto es lo que yo hago esto es lo que yo vendo o sea ni que me pagues lo que me pagues ni que me digas lo que me digas yo soy bien cuadrada en ese sentido ruda y cuadrada ruda cuando se están pasando sí ajá y yo lo digo o sea a mí no me importa si tú podrás estar pagando todo lo que tú quieras pero eso no te da el derecho a ti ajá a obligarme a hacer algo ajá o a faltarme el respeto porque yo no lo quiero hacer ajá o sea ahí sí yo estoy bien clara en lo que quiero en lo que hago y yo te puedo mandar como dicen ustedes a la chingada a la chingada si quieres 100% 100% y si hay esto sí no sé si las otras plataformas lo tienen pero Fancentro lo tiene que si alguien se pasa contigo o sea te falta el respeto o llega un tono elevado de sabes de agresividad o algo así tú puedes reportar y bloquear a su usuario ya y se perdió ese dinero sí 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 lo bloquean claro ellos ellos evalúan la situación de ok si el tipo se puso agresivo bueno él perdió su dinero pero si yo fue la que me puse malcriada de sabes no bueno ya me lo quitan a mí sí 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 ellos sí son bien también estrictos estrictos con sus políticas me imagino sí oye y a ti todo esto viaje que has tenido cómo cómo te ha afectado o cómo has sentido tú que te si ve eso que te ha afectado cómo tú has podido manejar ese empoderamiento que te ha dado hacia tu feminidad ok este obviamente te sientes súper empoderada porque estamos trabajando con el cuerpo ¿verdad? estoy trabajando con mi cuerpo porque al final eso es lo que tú estás vendiendo en esas plataformas sí 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 ok o sea no sé cómo explicarte obviamente con todos los cumplidos y todo eso te sientes empoderada estás trabajando contigo te sientes obviamente más empoderada porque te dices ok no dependo de nadie o sea soy yo dependo de mí de mi disposición a crear esto a hacer esto y obvio o sea no sé cómo explicarte te sientes no soy yo soy dueña de mí soy dueña de mi tiempo claro para adelante con esto sí 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 pero si si no estás tan segura de ti ajá si no tienes una seguridad como gracias a Dios yo he trabajado muchísimo en eso ajá y me siento una mujer súper segura sí en todos lados sí te puede afectar mucho y no te vas a sentir empoderada sino que vas a escuchar ¿sabes? las vocecitas las vocecitas de ¿tú qué le podrías decir a una chica que para que se sienta más segura de sí misma? que trabaje en eso ¿qué tal? y que ¿por qué se va a sentir insegura? ¿cómo cómo cómo lo pudiera trabajar? ¿qué es algo que tú pudieras decirle a alguien para que lo trabaje? que se vea en el espejo ajá que se vea en la mujer o el hombre que es ajá que está bueno obviamente por ejemplo yo lo trabajo así me miro en el espejo ¿quién eres? mira lo que has logrado sí ¿dónde estás? sí ¿qué estás haciendo? ok la familia que tienes ajá el apoyo que tienes sí coño ¿qué qué te falta? digo también creo yo o sea digo no te conozco pero por lo que me has contado o sea tú también como igual como decimos en México tú le chingas o sea no es gratis exacto o sea le das trabajas te atreviste a hacer esto vas al gimnasio vas a hacer ejercicio o sea creo que también para que uno se sienta bien consigo mismo aparte de no ejerzo esto pero yo me gradué o sea yo tengo la la certificación de personal trainer también eres personal trainer también y le das al gym también entonces también creo que que para que uno se sienta seguro de sí mismo es en tu ejemplo pues me imagino que hay que trabajarlo o sea no es solamente estarlo pensando sino hacer las cosas o sea empezar no te quieras comer el mundo de un jalón empieza poquito a poco empieza con una dietita empieza con un trabajo aquí empieza con esto empieza con pequeñas metas no tanto por la dieta como te digo o sea hay público para todo el mundo y quizás por ejemplo si yo soy un poquito más rellenita y me veo bien y me siento bien ya lo importante es que tú te sientas bien contigo o sea es tu vida no es la de los demás o sea los demás no pueden vivir tu vida y por eso no que los comentarios no me afectan o sea porque los demás no pueden vivir mi vida no voy a dejar que los demás vivan mi vida yo voy a vivir mi vida mi vida es una sola y porque yo tengo que dejar que los demás la vivan o sea yo voy a vivir mi vida para mí y en lo que me hace feliz o vuelvo a decirlo sin que afecte a nadie sin yo hacerle daño a nadie porque yo directamente no le estoy haciendo daño a nadie el que se afecte por lo que yo estoy haciendo ya eso es problema de esa persona porque yo directamente no le estoy haciendo daño a nadie sí claro oye a ti a ti crees que el deporte te ha sido fundamental para ser quien eres me ha ayudado un montón sí me ha ayudado un montón amo lo que hago o sea mis dos horas de gimnasio son sagradas se puede estar cayendo el mundo pero yo voy a ir al gimnasio ¿le das así como religión? de lunes a sábado de lunes a sábado religiosamente orale de religiosamente ajá al gimnasio sí es como mío mis dos horas de drenar sé que hay gente que no tiene las dos horas yo me organizo para poder tener dos horas no importa si sea 30 minutos muévete hazlo por tu salud física y mental porque se drena un montón en el gimnasio o sea tu mente está estoy aquí para mí ya déjalo de la casa en la casa de la puerta del gimnasio para adentro soy yo sí vamos a trabajar en mí ok 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 pues bueno Stefi te quiero agradecer mucho por haber venido y gracias a ti por invitarme y haber compartido esto y tener esa honestidad con la que con la que hablas al final cuando uno ve ese tipo de de ejemplos pues es inspirador porque dices concha esta mujer tiene el valor de hacerlo eh por qué por qué no yo a veces te pasa eso no dices mira no es tan difícil y puede ser eso puede ser abrir un negocio puede ser cualquier cosa o sea aquí el mensaje es más que nada el ejemplo de que el empoderamiento y el valor y salirte un poco del contexto de la sociedad por así decirlo porque a mí me pasó un poco yo trabajé en un lugar donde estuve 20 años siendo que era un muy buen lugar pero al final era un empleado ¿sabes? entonces no fue fácil necesitas un valor muy cabrón el poder decir a ver voy a dar el paso no lo doy voy a dar el paso no lo doy y al final suceden cosas que a veces te obligan a hacerlo y ya no tienes de otra pero bueno cuando pudiste tú dirigir tu vida desde una edad relativamente muy joven pues te da ya una vida completamente diferente sí yo me considero demasiado independiente sí no manches claro pero en todos los sentidos o sea yo no dependo de nadie para hacer absolutamente nada nada o sea hay que hacer esto yo puedo sola sí 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 o sea para todos para todos los aspectos de mi vida y le doy gracias a Dios porque eso viene obviamente de mi familia o sea me tocó desde tu crianza me tocó sí desde chiquita como como decimos tú le tienes que echar bola sola porque o sea ahorita en este momento no tienes ayuda de nadie vamos y desde chiquita ¿sabes qué también pasó? que yo le agarré el gusto al dinero desde temprano es hasta trabajar desde chavita desde chiquita vendiendo galletitas y cupcakes ajá después empecé a vender prendas sí entonces iba ¿sabes? y le agarré el gusto al dinero y mamá me lo dijo le vas a agarrar el gusto al dinero sí 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 y ajá qué chistoso que lo digas porque sí hay gente que simplemente nace con ese con ese drive hacia 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 el trabajo ¿sabes? entonces y ahí vemos lo de ¿qué le dirías a esa gente que quiere emprender? todos absolutamente en todo lo que yo he hecho de generar dinero todo dicho ¿qué es lo peor que puede pasar? que no me gusta y no me vaya bien y ya y me retiro listo pero lo logré pero ¿sabes? di un pasito y de ese pasito di un brinco sí 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 en todo sí todo fácil igual por ejemplo la inversión de las prendas yo invertí nada y ya los tres días no tenía mercancía de nada y la señora me decía no te creo yo necesito más o sea lo vendiste muy rápido enseguida y pasó de pasó de tener un bolsito a tener una maleta gigante en el carro porque yo era yo mostraba domicilio las cosas en Venezuela de los cupcakes yo empecé a vender en una estación de servicio ¿sabes? ¿cuántos cupcakes salen de esta mezcla? 30 bueno nada le vendo esos 30 y tal y empecé a vender en casi todas las estaciones o sea en todos los como los colmaditos de Venezuela sí 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 ¿sabes? pero de donde yo vivía cupcakes cupcakes y eso eran pedidos ¿sabes? entre semana y tenía de socio una amiga pero sí eso era dale 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 y los hacíamos desde la casa o sea era salíamos de la universidad vamos a hacer cupcakes y lo monetizamos y les fue muy bien nos fue buenísimo nos fue buenísimo entonces ¿qué es lo peor que va a pasar? que no te guste igualito cuando me fui al trabajo del barco sí yo iba a hacer mi primer trabajo de esta profesión que me acababa de graduar o sea no tenía experiencia en una cocina así de ese tamaño ajá y no era para cocinar las 5 personas o sea eran de 15 a 20 personas desayuno, almuerzo y cena no y en un barco así imagino que es unos estándares y gente bien no y en un espacio también bien reducido porque no tienes una cocina que tú dices bueno ok o sea tienes que ir cocinando y limpiando y sacando o sea y es un espacio bien reducido y era yo sola entonces ¿qué es lo peor que puede pasar? que no me guste y me regrese sí porque aparte era la primera vez saliendo del país sola sí la primera vez de empleada sí de alguien y la primera vez ejerciendo lo que apenas me ha graduado que tú dices ajá o sea un pollito en una grama sí ¿qué hago? ¿para dónde voy? sí, sí, sí y me tocó sola sí y aquí estoy ahora muchos valores y mucha valentía exacto y lo peor que va a pasar es que no me guste y ya y ya next ensayo y error listo pero gracias me ha ido súper bien en todo lo que lo que he querido hacer ah pues qué bueno este me da mucho gusto una vez más muchas gracias gracias Eduardo salen nos estamos viendo dale gracias dale ¡Gracias!